Pronto ya no harás falta, yo me apropiaré de tu trabajo. Soy más inteligente que tú, y no soy el único, hay muchos como yo. Juntos somos extraordinariamente eficientes. Empieza a pensar qué harás ahora con tu vida, y de qué vivirás. Porque dentro de poco llegará el momento en que te habrás desecho de ti mismo. Relevo de turno, los robots se hacen cargo.